¡Vamos! ¡Vamos! para la gente de la barra de Santa Lucía por los amigos muchísimas gracias y seguimos cantando seguimos cantando que bonito corazón que bonito, que bonito vamos a ver que bonito lo que ahora estoy sintiendo que bonito despertar entre tus brazos y ver amanecer en tus ojos saber que siempre seguiré en tus pasos sigue triste que bonito que bonito que bonito porque el oro no me dio más que tristeza hoy vivo tan feliz de mi pobreza aquello que no me dio más que tristeza que bonito que bonito que bonito que bonito se me pone de adorar a una princesa la palma de la pieza a la cabeza por todo lo que soy por todo lo que soy que felicito que bonito que bonito el oro no me dio más que es la belleza que amor no me dio más que tristeza no me dio más que forgetting ¡Qué bonito, qué bonito, corazón! ¡Para vos, para vos, para vos! ¡Departe, hijo! ¡Departe, depármelo, aquí tienes! ¡Vamos, hija, vamos, hija! ¡Vámonos, veros, vámonos, veros! ¡No me dejes poder reír en tu rancho, gente! ¡Sigo cantando, niños, sigo cantando! ¡Vamos, hija! ¡Qué bonito lo que ahora estoy sintiendo! ¡Qué bonito cantar entre tus brazos! ¡Y ver amanecer en tus ocasos! ¡Saber que siempre siguen tus pasos! ¡Sigo intento, qué bonito! ¡Nunca a ti se te da rumbo sin dinero! ¡Porque el oro no me dio paz y en tristeza! ¡Hoy vivo tan feliz de mi pobreza! ¡Aquí yo que perdí nada me pesa! ¡Sí, te tengo! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Soy pobre y adorar a una princesa! ¡De amarla me lo piensa la cabeza! ¡Por todo lo que soy me felicito! ¡Oh, qué bonito! ¡Tener en el hogar tanta belleza! ¡Vamos a nosotros! ¡Qué amor y palo planten en la mesa! ¡Yo sé lo que demás restan su lento! ¡Uh! ¡Uh! ¡Fuerza, vacío! 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 ¡Fuerza, vacío!